Y ahora es momento de meternos ahí directamente en un reconocimiento muy especial. Y lo bueno de este reconocimiento muy especial es que es alguien muy joven. Porque cuando vos decís trayectoria, hay que aclararlo de antemano, no solo es trayectoria, sino que es alguien muy joven quien va a recibir el reconocimiento a la trayectoria 2024. Me toca muy bien. Me encanta que lo reciba. Ella es Gabriela Renaudo. Un fuerte aplauso. CEO de Visa Cono Sur. Totalmente disruptiva como líder. Gabriela Renaudo es la Group Country Manager de Visa para Argentina y la región Cono Sur. Es licenciada de Administración de Empresas y cuentan con un MBA y en Especialización en Estrategia y Finanzas. Tiene más de 30 años de experiencia profesional y un amplio conocimiento de la banca comercial y pagos electrónicos y digitales. Muchas felicitaciones. Vamos ahí recibiendo el galardón en manos de las cochears. Y la escuchamos. Sí, cómo no. Bueno, qué honor. Qué honor. Gracias por lo de joven, además. Exactamente. Bueno, uf, gracias. Sin dudas, primero gracias a WSD por este reconocimiento. Déjenme decirle, yo me sumé a WSD hace 7 años cuando empecé en esta posición, cuando nace WSD en la Argentina. WSD es un lugar no solo de grandes mujeres profesionales, hay una suma de talentos que es difícil poder transmitirlo en palabras, pero yo es un lugar donde trato de estar, no siempre con todo el tiempo que querría, pero que es gente sumamente generosa, siendo grandes profesionales, en compartir su expertise técnico, su expertise como profesionales, sin ningún problema de poder estar siempre para el otro. Yo encontré amigas en WSD, también lo quiero decir, muchas de las cuales están acá. Así que es un lugar de grandes profesionales y de excelentes personas. Entonces, primero a WSD, KPMG y la Nación, por supuesto, por brindándonos este espacio. Gracias, José, gracias, Carla, en nombre de toda la Nación. Yo quiero agradecer también en mi carrera a quienes me permitieron llegar hasta acá. Yo tuve el privilegio y la suerte, trabajé primero muchos años en Citibank, hoy en Visa, donde yo pude empezar a hacer CEO de una empresa, y tuve la suerte de trabajar en lugares donde no es un problema ser mujer. Nunca sentí la incomodidad, pero es un privilegio. Y creo que como líderes empresariales tenemos que ser muy conscientes que este es un tema que debemos seguir trabajando, en género en particular, en la diversidad en general, porque claro que sigue siendo un tema de agenda. Y nos toca a todos. No importa en qué pilar de la diversidad estemos, sino que somos nosotros quienes lideramos empresas, que tenemos que hacer que eso sea parte de nuestra cultura. Insisto, creo que todavía hay un camino por recorrer y tenemos que seguir trabajando en eso. Yo quiero agradecer además a Visa hoy, por permitirme tener y poder ocupar estos espacios, en particular a mi equipo. Si uno llega hasta acá es porque atrás hay un equipo increíble. O sea, yo tuve la suerte de armar equipo de cero, eso no siempre pasa. Trabajo con gente espectacular, que me permite poder llegar acá donde estoy y tener un día a día increíble. La pasamos muy bien además trabajando juntos, yo creo, y eso es un montón. Yo siempre digo que tengo el honor de tener un equipazo, quien me reporta directo y todo el equipo en general en Visa. Y ya para cerrar, porque lo estoy haciendo muy largo, déjenme agradecer a Pablo, mi marido que está ahí. Él es mi eje emocional. Yo siempre digo y se lo agradezco, no me quiero emocionar. Es un gran, gran compañero de vida. A mi familia, a mis padres. Mi papá se fue hace un mes. Así que a él también, en especial este reconocimiento. Y a mis amigos, que también son un gran aporte y soporte emocional. Así que gracias a todos. Gracias, muchas, muchas gracias. En serio. Gaby Renaudo, es emocional. Me encantó esa frase como para llevar la casa también.